Capturan a un grupo de personas por aparentemente falsificar certificados de asistencia a cursos con el fin de obtener descuentos en multas de tránsito en la ciudad de Medellín. La investigación de las autoridades arrancó con una denuncia del Ministerio de Transporte donde alertó que en varias ocasiones diferentes infractores habrían accedido de forma fraudulenta a descuentos del 50 y el 25% para el pago de infracciones. La captura de 11 personas quienes expedían de forma fraudulenta certificados con el fin de obtener descuentos por infracciones de tránsito. Entre las personas capturadas se encuentran dos auxiliares administrativas de dos entidades que brindan cursos para el descuento. Dentro de las personas capturadas tenemos nueve gestores de tránsito o los mal llamados tramitadores y dos personas pertenecientes al Centro de Atención Integral. 75.000 comparendos han impartido las autoridades de tránsito por diferentes infracciones cometidas desde enero a junio en Medellín.